Saludos Gunner, bienvenidos a Arsenal Interactivo, el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal 100% en español. Sí, el primero y estamos listos para lanzar la previa a el primer partido importante. Bueno, la verdad que todos son importantes en la Premier League, pero digamos el primer examen real de Arsenal contra un poderío como es. No faltaba menos, no podemos encontrar mejor rival y está en la Premier League el campeón de Europa, el campeón también de la Supercopa Europea. Estamos hablando de Liverpool. Si bien es cierto, el año pasado tuvimos de frente dos exámenes, dos pruebas difíciles contra el Manchester City y el Chelsea. Salimos derrotados en ambos partidos y empezamos con una mala racha con dos partidos perdidos. Esta vez hemos empezado con el pie derecho en partidos, aunque un poco complicados. Lo cierto es que salieron bien ganados al final por Unai Emery y vamos con seis puntos. Y actualmente somos co-líderes del campeonato junto a precisamente el rival al cual enfrentaremos. Pero las distancias son bastante grandes, aún hablando de equipos que son grandes, ambos los dos bastante grandes en Europa y obviamente en Inglaterra. Lo cierto es que el nivel futbolístico de ambas escuadras está muy distante hoy por hoy. Esperamos que esa brecha se logre reducir con el pasar de esta temporada, pero no hay tiempo para más. El partido es el día de mañana y lo que hay es lo que va a presentar Unai Emery y lo que tiene Jurgen Klopp es lo que ya viene presentando hace ya tres temporadas. Bastante similitudes entre ambos equipos, sobre todo en la delantera y sobre todo también en la defensa. Tenemos a delanteras excelentes y a dos equipos con defensas bastante endebles, siendo la del Arsenal obviamente un poco más débil comparada a la del Liverpool. Porque cuenta con otros refuerzos, mejor dicho cuenta con más fortaleza en el medio campo. Pero pasemos ya a hablar de temas punto por punto. Empecemos hablando de quienes ya estamos dando casi por descartado. Todos nosotros, pero por fin lo dijo con todas sus palabras Unai Emery en la última entrevista que dio previo al partido contra Liverpool. Dejó en claro que ya habló seriamente, o sea, lo trajo hoy. ¿Sabes qué? Neni, Mustafi, no sé qué van a hacer, pero tienen que conseguirse un nuevo equipo lo más pronto posible. Yo sé que ustedes no le están pasando bien siendo suplentes. Ya la temporada pasada tuvimos algunas conversaciones en las que les propuse irse, pero no sé qué están esperando para hacerlo. Tienen hasta el 2 de septiembre menos de una semana para tomar sus maletas e irse a Italia, España, cualquier otro país. Porque no van a contar con minutos y seguramente eso no va a ser de la grado de ustedes. Sobre todo de Mustafi, que es un jugador que aún tiene cierta capacidad para adaptarse a cualquier otra liga en la que pudiera estar. Porque viene con el bagaje, con los pergaminos de haber sido campeón del mundo. Pero el Neni también viene con los pergaminos de haber sido campeón de la Copa África. Pero ya estamos hablando de temas de años bastante pasados. Así que los dos ya saben cuál es la puerta de salida. Unai Emery no va a contar con ellos. Y por lo menos el agente, el representante y el papá de Mustafi ya dejaron en claro que lo mejor para él y para... Obviamente para él, para el jugador, será que busque nuevos rumbos y no darle más vueltas al asunto. Lo del Neni, no sabemos a ciencia cierta hacia dónde estará inmigrando. No se ha escuchado de equipos que pregunten por él. Así que yo creo que el Neni no le molestará quedarse en Londres cobrando y participando, divirtiéndose, entrenando con jugadores de la talla de Nicolás Pepe, Aboumeyan y Lacazette. Al fin y al cabo, tiene contrato vigente y todavía podría seguir formando parte de ellos. Hablemos de Rob Holding, quien por fin ya tiene 90 minutos, pero no se emocionen. 90 minutos con la Sub-23, así que definitivamente no va a estar todavía en el partido contra el Liverpool. Tal vez lo veamos contra el Manchester recién, no creo que contra el Tottenham, pero tal vez ya lo veamos contra el Manchester todavía de acá a tres semanas más. Así que lo bueno es que Rob Holding ya tiene partidos completos con la Sub-23, aunque empataron, me parece que contra Everton 2-2. Lo cierto es que lo más importante es que Rob Holding ya puede completar minutos, aunque sea en un nivel inferior, pero ya está pudiendo completar la carga física que supone jugar un partido completo. Así que buenas noticias por ese sentido, pero también tenemos noticias positivas en el primer equipo. Yo sé que a muchos no les agrada que Xhaka vuelva al once titular, pero como yo les digo, el hecho de que tener a todos los jugadores disponibles, así sea el Neni, así sea Mustafi, siempre es bueno porque uno no sabe lo que va a pasar, sobre todo en Arsenal, la enfermería más grande del club, del fútbol inglés y del fútbol mundial, está en Londres, está en el norte de Londres y precisamente al costado del Emirates Stadium, donde ya sabemos que cualquier momento un jugador se puede lesionar y sus lesiones no son cortas, son a largo plazo. Por eso es que es bueno que Xhaka esté de vuelta y en lo personal a mí me gusta su inclusión, no tanto como capitán, como ya sabemos que está boceado para salir este fin de semana. Lo cierto es que Xhaka es una pieza importante cuando, siempre y cuando, ojo aquí viene mi salvaguardo, siempre y cuando esté alineando con Torreira. Si no es con Torreira, no lo he visto jugar con otros jugadores que les vaya bien, la ha ido mal con el Neni, la ha ido mal con Ramsey, la ha ido mal con todos, menos con Torreira. Así que siempre y cuando el uruguayo está a su lado, yo considero que Xhaka será una pieza importante. ¿Por qué? Porque le da el equilibrio, el Luquitas, el equilibrio necesario para poder Xhaka salir jugando, sin tener que pensar tanto en la parte defensiva como si tiene que hacerlo cuando tiene que jugar. Por ejemplo, con Dani Ceballos no lo vería preciso y mucho menos con Gendousi. No, definitivamente no. Por otro lado, Ozil ya se recuperó de la enfermedad que lo aquejó y que lo tuvo alejado del partido anterior. Y también los temas extradeportivos parecen ya haber quedado en el pasado y podremos ver a Ozil. Si bien no es cierto, yo creo que no creo, de verdad dudo mucho que esté en el once titular, sí es posible que esté en la banca y es importante tener a Mesut Ozil siempre ahí pendiente porque mal que bien impone cierto miedo, cierto respeto a cualquier cuadro rival. Es Mesut Ozil es un campeón del mundo, no sabemos en cuánto frote la lámpara y es bueno tener a nuestro también capitán en la banca para poder apoyar y que el equipo se sienta unido, que es lo más importante. Ahora empecemos y hablar específicamente del partido. El primer dolor de cabeza que va a tener Unai Emery se va a encontrar en la banca, perdón, en la parte defensiva. ¿A quién vamos a utilizar? Obviamente ya sabemos que Sócrates es indiscutible, está bien en estado físico, está jugando bien, así que es el titular indiscutible, pero ¿quién lo va a acompañar? Ya vimos que en el primer partido estuvo Chambers, lo hizo bien, no tuvo mayores apuros, pero en el segundo partido estuvo David Luiz, en un partido que también no pasamos mayores apuros y que si bien es cierto quedó enganchado en el gol, no fue responsabilidad totalmente suya. Lo vimos con salidas limpias, lo vimos con lo que nos tiene acostumbrado David Luiz desde el Chelsea, sin el PSG, balones largos, salidas por abajo, muy bien posicionado para recibir siempre el balón para salir tocando, que es lo que quiere Unai Emery. Salir tocando desde el arco hasta la punta, hasta anotar el gol. Entonces tenemos que elegir o tendrá que elegir, mejor dicho Unai Emery, entre qué es lo que quiere para este partido contra Liverpool. ¿Quiere salida limpia con David Luiz o quiere salida simple, como lo que te ofrece Calum Chambers, que no se complica sin más la lanza, la bota y no tiene mayores recelos ni remordimientos y que posiblemente sea importante en un partido en el que va a tener a los tres delanteros más peligrosos actualmente, en la realidad, los tres delanteros más peligrosos de la Premier League están en Liverpool, aunque los tres no están al mismo nivel en el cual terminaron la temporada pasada, siendo Mané el que está más en mejor forma para este partido. Así que ya sabemos que si alinea Sócrates con Chambers, lo más probable es que Chambers tire un poquito más para la derecha y Sócrates alinea un poco más para la izquierda. Viceversa será diferente si es que juegue David Luiz, porque él está muy acostumbrado a jugar por la parte izquierda, pero igual ya sabemos que con Unai Emery no se sabe. Es capaz de poner a Chambers con David Luiz y todo se va al tacho. Así que lo más probable es que Sócrates vaya a titular, David Luiz o Chambers, eso tendrá que determinarnos finalmente Unai Emery, pero creo que se decantará por David Luiz porque es un jugador que ya conoce a este rival como es Liverpool. El siguiente dolor de cabeza pasa por la delantera, obviamente. Todos quieren a Pepe, yo también quiero a Pepe de titular, pero ¿es oportuno que arranque en este once inicial? No lo sabemos. Unai Emery, dejen claro que ya está listo Nicolás Pepe para ser titular, para tener minutos, para dar el desequilibrio, pero aún no tenemos la certeza de que arrancará el delantero de más de 70 millones de libras, arrancará este fin de semana. La hinchada lo pide, los comentaristas lo piden, pero también hay quienes piden que tenga más cautela. Ese es mi caso. En mi caso yo preferiría siempre tener, es para mí, en lo personal siempre es mejor tener a un jugador que te desequilibre como plan B que a un jugador que no te desequilibre tanto o mejor dicho, a un jugador para materia defensiva como plan B. Un plan B siempre tiene que ser para atacar, para buscar el gol, no para defender. Así que en lo personal yo creo que sería bueno, por un lado estoy de acuerdo en que Nicolás Pepe metería mucho peligro, mucho vértigo en una defensa que no es tan buena como los nombres lo dicen en Liverpool porque al fin y al cabo los números son los que mandan. La defensa de Liverpool no es tan segura como si lo es la defensa, por ejemplo, del Manchester City, como si lo es la defensa del Tottenham. Entonces yo creo que por ese lado podría arrancar Pepe para meter más miedo, pero también podría arrancar Reis Nelson, Aboumeyan y Lacazette y no habría ningún problema si es que la primera intención de Unai Emery es un poco medir al rival y luego en el segundo tiempo o si es que nos marcan un gol, que es una probabilidad bastante alta, si nos marcan el primer gol en contra, tener que salir a buscar en el segundo tiempo o en los minutos finales Nicolás Pepe sería una buena opción. Pero bueno, hablemos del tercer gran dolor de cabeza y ahí creo que Unai Emery está que se jala los pelos y esta noche no va a poder dormir. En la definición de quién será el medio campo, los tres centrales esos tres que van a estar, esa primera línea de dos y ese jugador más adelantado, casi de media punta ahí tendrá que definir Unai Emery qué es lo que hace. Willock, Ceballos, Gendoussi, Xhaka, Torreira cinco jugadores de los cuales tendremos que descartar a dos para que Unai Emery forme ese tridente en el medio campo que pueda alimentar a nuestros delanteros que obviamente por las laterales jugarán un poco más retrasados y colaborarán seguramente mucho en materia defensiva. Si hablamos de materia defensiva yo creo que en Rey Nelson estaría más capacitado, como ya lo dije hace un rato, que Nicolás Pepe y colaborando con eso yo creo que arrancarían bien Xhaka, Correira y Willock o Ceballos. La verdad es que no sé, ya llegaremos a la parte de la formación que yo creo que utilizarán pero no necesariamente la que más me guste. Entonces el tercer dolor de cabeza de Unai Emery pasará por ahí. Lo bueno es que tiene a todos los jugadores en buen estado y por eso es que les digo ¿se imaginan qué tendría que hacer el Neni aquí? Es también una posibilidad obviamente, no hay que descartarlo el hombre, el egipcio todavía juega en Arsenal, todavía tiene contrato, todavía participa pero ya ven por dónde va la decisión de Unai Emery, la sinceridad de Unai Emery para decirle al egipcio oye, no tienes cabida, abre los ojos Mohamed, por favor, por ahí, gracias. Entonces por ahí pasa más que todo la decisión. Pero ya pasemos a hablar del rival porque el rival también viene con una serie de bajas importantes siendo la más importante la del portero Alison Becker. Ya vimos que Adrián es un arquero que da bastante seguridad también bajo los tres palos pero ese blooper que cometió contra el Southampton definitivamente lo desnuda un poco, un poco nomás porque es un arquerazo, ya vimos lo que hizo en el partido de la final de la Supercopa y también contra el Norwich, ya vimos que tuvo buenas actuaciones. Así que, como dicen por aquí, piano piano, tampoco es para confiarse pero también es para aprovechar y presionar un poco y en eso Abomeyang, Lacassette, Nelson o Pepe son muy hábiles y veloces como para estar cerca del portero y poder presionar la salida, hacerlo cometer un error porque ya vimos que Alison Becker de eso no ha cometido pero no está, está lesionado y tiene por lo menos para dos semanas más en buena hora para el Arsenal Otra baja pero una baja no tan importante es la del Navi Keita No decir no tan importante sería para un club como Arsenal sería importantísima porque estamos hablando de un jugador de bastante trascendencia pero Navi Keita tiene bastantes reemplazantes en esa zona, tiene a Wijnaldum, tiene a Fabinho, tiene a Chamberlain, tiene a Robertson, perdón, tiene a Milner, tiene a Henderson, tiene una infinidad de jugadores, Tabarez, no sé, en fin, Keita, Navi Keita es totalmente sustituible así que por ahí no habrá mayor temor o mejor dicho dolor de cabeza para reemplazarlo pero hablemos de la defensa, de lo que les decía si en algo se parecen tanto el Arsenal como el Liverpool es que tienen gran poderío ofensivo pero en materia defensiva a pesar de los nombres el Liverpool no es tan fuerte y es lo que yo he visto por lo menos en estos dos partidos que ha mostrado en estos tres partidos que ha mostrado Liverpool oficiales al inicio de la temporada contra el Norwich, contra el Chelsea y también obviamente contra el Southampton donde el Southampton definitivamente puso en aprietos a estos dos defensores sobre todo a Matip más que a Birling Van Dijk los puso en bastantes aprietos al momento de presionarlo, una salida no tan limpia de Matip puede generar, puede ocasionar un contraataque muy rápido en el cual a Bomeyan, Lacazette y Nelson o Pepe y a lo que sean nuestros delanteros del Arsenal puedan aprovechar yo creo que la defensa de Liverpool es la misma que ganó la Copa, que ganó la Liga de Campeones pero esa misma defensa que ganó la Liga de Campeones tenía sus debilidades que eran bien cubiertas, que eran bien guardadas gracias al poderío ofensivo que tenía y también al gran nivel en el medio campo el nivel en el medio campo es indiscutible, es indudable y yo creo que por ahí Jürgen Klopp no tendrá ningún tipo de problemas pasemos ahora a hablar de precisamente hablando ya de los técnicos hablemos de los dos técnicos, de Unai Emery y de Jürgen Klopp son dos técnicos que aunque muchos digan que no tienen nada en común por la filosofía de juego, lo cierto es que la historia está diciendo que les va más o menos igual llegaron a la Liga, a la Premier League en su primera temporada perdieron la final de la Europa League llegaron a la final pero la perdieron y resulta que Jürgen Klopp perdió la semifinal, aquella final de la Europa League contra el Sevilla de Unai Emery así que Unai Emery ya sabe lo que es ganar la Jürgen Klopp pero con el Sevilla, con el Arsenal eso no ha sucedido aún de hecho los últimos partidos Firmino de los últimos nueve partidos que ha jugado ya obviamente no estamos hablando todos de Unai Emery Firmino se ha cansado de meterle goles al Arsenal ha metido ocho de nueve goles y Jürgen Klopp sabe cómo capitalizar a un jugador brasilero que para mí tampoco es que sea un delantero nueve de entre los mejores del mundo no, no lo es definitivamente la cassette para mí está muy muy por delante de él y obviamente también a Aubameyang pero Firmino lo que sabe hacer es colocarse bien sabe definir y sabe estar por ahí cerca siempre de quienes son en verdad los jugadores que saben hacer crecer a este brasilero que son Saido Mané y obviamente por el otro lado Mohamed Salah de estos tres Jürgen Klopp ha sabido sacar bastante petróleo muchísimo más del que podría haber sacado otro técnico ¿por qué? porque la filosofía que tiene Jürgen Klopp y Unai Emery aunque parece por un lado distinta es bastante parecida les gusta jugar con el balón y aunque por ahí hemos escuchado un Robin Bamper si no sé si se acuerdan que dicen que Unai Emery no tiene no tiene filosofía de juego como si lo tienen otros técnicos yo creo que sí la tiene y ha quedado demostrado en algunos partidos en varios partidos y sobre todo en este inicio de temporada Unai Emery quiere ser vertical quiere atacar, quiere presionar y eso es lo que también vemos en Jürgen Klopp así que los pasos que va haciendo Unai Emery para tratar de acortar esa brecha como el mismo Emery confiesa su objetivo principal en este momento es recortar la brecha que existe entre el Manchester City, Liverpool y Arsenal que es así de grande bueno, hacerla por lo menos así, reducirla será un paso importante ¿por qué? porque ese paso permitirá al Arsenal llegar a la Liga de Campeones de una vez por todas y bueno, ya habiendo dicho todo esto hablemos de las cuales podrían ser las alineaciones para este partido empecemos por el cuadro rival obviamente no habría mayores sorpresas porque en el arco como ya les dije Alison Becker que no podrá formar parte del once inicial será sustituido por Adrián un Adrián que como les digo si bien es cierto es un arquero seguro bajo los tres palos ya demostró que también puede cometer bloopers pero ojo, Leno también viene a cometer un blooper contra el Barcelona así que bueno si bien es cierto lo cometió en un partido amistoso hay que tenerlo en cuenta lo que hizo Adrián fue en un partido oficial se confió la defensa tampoco es que colabore mucho como les digo entonces por ahí podemos entrar bueno, por él en la izquierda Fijo Robertson, Van Dijk, Matip y por la derecha a Arnold o sea, ahí no va a haber ningún tipo de sorpresa abajo en el centro ya sabemos que Jurgen Klopp al igual que Emery por eso otra similitud suele alternar bastante sus jugadores en la mitad del campo eso es lo que va a hacer Emery también en esta ocasión Fabinho yo creo que será el fijo porque necesitará solo de un jugador para contención y yo creo que la salida que le da le dará Milner o por el otro lado Henderson yo creo que será más importante que la inclusión de Wijnaldum Wijnaldum es un jugador que es un poco más defensivo y creo que no será del arranque para este partido ¿podría entrar Chamberlain? sí, yo creo que Chamberlain también tranquilamente podría ser titular en este partido porque va a buscar atacar desde el primer minuto arriba ¿qué más? Mane, Firmino y Salah de estos tres no hay más que hablar pasemos al área rival donde van a estar nuestros Gunners en el arco sin discusión alguna Lennon por la derecha no hay otro que Mylan Niles y por la izquierda Colasinac no, definitivamente yo creo que Nacho Monreal ha demostrado que todavía tiene un poquito que exprimir de ese limón todavía hay un poco para exprimirle y lo ha demostrado en este último partido sobre todo con la buena colaboración que tuvo con Dani Ceballos por el medio como ya dije Sócrates y David Luiz yo creo que serán los titulares más allá de que Chambers lo ha hecho bien yo creo que en este partido va a necesitar un poco más de salida de tener un poco la pelota y va a ser necesario mandar balones largos sobre todo en el primer tiempo cuando probablemente nos acorralen y será importante un jugador con bastante visión de largo alcance como la tiene David Luiz para adelantar a los jugadores como Nelson Pepe Abomellán Lacazette los que estuvieran en el medio campo como les dije ahí viene el dolor de cabeza una dupla de Xhaka Torreira para mí sería la ideal ya les expliqué los motivos pero tranquilamente también podrían jugar Torreira con Ceballos por ejemplo si es que Xhaka no logra acomodarse y adelante Willock adelante Willock y también podría si es que vuelve Xhaka Torreira entrar tranquilamente Ceballos un poco más adelantado pero yo me decanto finalmente por Xhaka Torreira y Willock ¿por qué no Dani y Ceballos se preguntarán después del partidazo que se jugó? porque para mí ese sería el plan B en el primer tiempo no vamos a tener la pelota es lo más probable es que no logremos tener la pelota a pesar que una Gameri se lo proponga a presionar yo creo que la realidad nos va a dar una la realidad va a ser otra la propuesta puede ser una pero yo creo que lo que va a hacer Liverpool es presionarnos tanto que no va a permitir que Dani y Ceballos muestre su juego y se va a tal vez frustrar no sé yo creo que todavía Dani y Ceballos para este tipo de partidos no está no sé lo que haya pasado en esta semana obviamente nadie sabe esa ciencia cierta que ha pasado en los entrenamientos porque lo de Dani y Ceballos es bastante bueno pero estamos hablando de un rendimiento un poco discreto si bien es cierto de 15 minutos contra el Newcastle un rendimiento espectacular contra el Burnley yo creo que contra el Liverpool es otro cantar todavía no ha tenido partidos de esa talla Dani y Ceballos ni siquiera por allá en España así que yo me decanto más que todo por Xhaka Torreira y me dirán pero el año pasado al final en la temporada pasada en la última recta nos metieron 5 con Xhaka Torreira bueno atrás teníamos a Lich Steiner teníamos a Mustafi teníamos a Colasinach una coladera total así que no viene por ahí el tema yo creo que con esta estructura defensiva con un Monreal un poco mejorado y con un Mailand Niles que ha mejorado seamos ciertos ha mejorado bastante en este arranque de temporada yo creo que puede hacerlo mucho mejor y sobre todo con un Socrates o David Luiz o un Chambers yo creo que están mucho más por el nivel mucho más alto que el nivel de la dupla Socrates Mustafi que tuvimos en aquel baile 5 a 1 que nos llevamos entonces ya habiendo dicho lo que puede suceder en este medio campo no sabemos de verdad yo he visto la mayoría de análisis e informes y la mayoría coincidimos en que esa es la zona en la que más incertidumbres tenemos incluso podrían alternar con un 3-5-2 pero yo creo que el 4-2-3-1 de Unai Emery ya de una vez quiere quedarse con él y va a ir hasta el final de la temporada con él mientras le aguante mientras le dure y mientras tenga los jugadores en óptimas condiciones para seguir con esta formación arriba también el dolor de cabeza pasaría más que todo por la inclusión de Pepe o de Nelson ahí viene solamente de 3 posiciones hay 4 jugadores y de esos 4 tendríamos que quitar a uno o Pepe o Nelson yo creo un poco arriesgado un poco loco sería Unai Emery en que no incluya a Aubameyang y a Lacazette desde el arranque porque definitivamente los necesitamos conectados durante los 90 minutos o por lo menos la mayor parte del partido entonces ahí pasará o juega Lacazette por el centro a Aubameyang por la derecha y Nelson por la izquierda como lo vimos en el partido anterior o simplemente se decanta por lanzar por fin de una vez por todas al tridente del cual tantos todos están hablando y del cual todos algunos ya esperan de una vez el estreno no se asombren si es que no arranca Nicolás Pepe no se asombren si es que Dani Ceballos no es titular no se asusten vamos a ver cómo se desarrolla el partido es un encuentro que como ya les dije tiene a un Liverpool que es bastante bueno es el campeón de Europa se le va con mucho respeto pero por qué irle con miedo es un equipo al cual se le puede aquí viene mi pronóstico al cual se le puede empatar quién no quiere ganar pero vamos a ser un poco realistas ganarle a Liverpool en su cancha hoy por hoy es un poco por no decir imposible muy pero muy complicado y dentro de mi análisis yo he dado por o sea dentro de mi análisis o mejor dicho dentro de mi pronóstico para alcanzar el top 4 el top 4 para alcanzar la Liga de Campeones yo creo que este partido es totalmente perdible y si perdemos no pasó nada ok no se me vengan abajo si perdemos incluso por goleada no pasó nada simplemente la primera el primer reto oficial porque ya tuvimos un buen reto en Barcelona en Barcelona que si bien es cierto ha arrancado su pretemporada mal el primer partido lo terminó perdiendo lo cierto es que es lo más parecido que vamos a tener con este Liverpool al cual nos vamos a enfrentar el sábado y como les repito si perdemos no pasa nada si empatamos será lo mejor que puede haber pasado y si ganamos será un sueño y nos pondrán todo el fin de semana de la manera más feliz posible porque seremos punteros únicos sin posibilidad de que otro equipo nos pueda alcanzar optimismo claro que sí pero pies en la tierra muchachos ganers no se ilusionen más allá de la cuenta vale la pena soñar pero también hay que ser sinceros estamos en un proceso en un proceso que va a tomar bastante tiempo le ha tomado a Jurgen Klopp con el Liverpool con inversiones inteligentes como las que está haciendo Arsenal con decisiones inteligentes como las que viene haciendo Klopp y como las que viene haciendo Emery les ha tomado tiempo ok así que no vale la pena recaerse mañana es el partido a las 6 y 30 hora de España a las 5 y 30 hora de Inglaterra así que vayan sacando sus cálculos tengo entendido que en Lima en Bogotá será más o menos a las 11 y 30 de la mañana de la mañana y por ahí he visto que ESPN quiere sacarle la vuelta a nuestros amigos colombianos espero que ya haya aparecido en la parrilla de programación sé que para Perú para Argentina para Chile no habrá ningún inconveniente pero creo que va a ir por ESPN 2 y si no por ESPN Play y los que no ya saben pueden tener la opción de verlo a través del streaming o también de esta aplicación que no es que me estén pagando ojo pero creo que vale la pena instalarla sobre todo para aquellos que viven en España no tienen ningún inconveniente y para los que viven en Latinoamérica ya saben que tienen que utilizar una forma de engañar el IP para que puedan utilizarlo en países como España Brasil Alemania Suiza Japón entonces ya verán ustedes la forma por ahí hay un video y esperemos que este sábado terminemos con una alegría porque por allá será una acá será tarde noche por allá si es que arrancamos con un buen resultado vamos a tener un fin de semana entero de felicidad espero ganar que de verdad que todos alentemos ya vimos que Van Dijk y Robertson se están burlando un poco de la salud de la caseta de manos están haciendo un poco de mofa eso no importa el Arsenal es el Arsenal y Inglaterra es rojo no precisamente por el Liverpool sino por el Arsenal esto fue todo por hoy en la previa nos esperamos el día de mañana nos vamos a ver obviamente en el encaliente que ya les dije no va a ser de inmediato será un poco más tarde y podremos analizar déjenme todas sus preguntas todos sus comentarios en el post que haré para poder leerlos y para poder incluirlos en el vídeo en caliente post Liverpool Arsenal en Anfield esto fue todo por hoy y mi nombre es Gianfranco Beletich esto es Arsenal Interactivo el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal 100% en español